Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Hola Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y ahí un poquito más o menos, pero ahí vamos. ¿Verdad? ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo iniciamos la semana, Gloria? Buenas noches. Hola María, bienvenida. Gracias. Gracias. Aquí que me quiere dar un poquito de gripe, quizás ando así como un poquito rara. Entre constipada y algo por el estilo. Ay, sí. Pero ahí vamos también. Gracias. Sí, me imagino que bueno, bueno, por lo menos estamos aquí, ¿Verdad? Coleando y vivitos. Vamos a darle unos segunditos acá en lo que se incorporan, ¿Verdad? Los compañeros para poder iniciar, ¿Verdad? Ay, ay, ay. Me avisan si ya ven mi pantalla de presentación. Sí. Sí. Ok, gracias. Vaya, recordemos que también debemos de habilitar la cámara si tenemos disponibilidad, ¿Verdad? Aunque recordemos que es algo que se les ha pedido desde un comienzo, ¿Verdad? Muy bien. Bueno, en honor al tiempo vamos a iniciar ya, ¿Verdad? Ya estamos, ya se está grabando, ya estamos aquí listos para comenzar, ¿Verdad? Bueno, iniciamos la sesión diecisiete con la en la semana número cuatro, esta es nuestra última semana, ¿Verdad? Así que ya espero que ya hayan empezado a revisar el material, ¿Verdad? Más que todo en la teoría para poder avanzar, ¿Verdad? Ya que el día jueves a más tardar debemos de tener lo que es los laboratorios y el examen de fin de curso ya completado, ¿Verdad? Para que no vaya a haber atrasos con la entrega de los diplomas, ¿Verdad? Como les comenté, el grupo anterior todavía está esperando los diplomas, así es que hay que trabajar esa parte. Pero todavía, perdón, todavía tenemos problemas con con algunos laboratorios. Sí, sí, yo sé que tienen algunos problemas con los laboratorios, ¿Verdad? Pero creo que es una sola pregunta casi por laboratorio, ¿Verdad? Sí, creo que sí. Sí, porque yo he visto por ahí que la mayoría ronda un una pregunta nada más a la cual no se le ha no se le ha aplicado, ¿Verdad? Pero esperemos ya en estos días, ¿Verdad? Ojalá no se nos vaya a juntar todo de un solo, pero si es así, pues ni modo, vamos a tener que aterrizar de esa manera y y terminar el trabajo como como se debe, ¿Verdad? Entonces ahí sí, este está fuera de mis manos por el momento. Bueno, nuestro proceso de aprendizaje, ¿Verdad? El tema, el objetivo, vamos a ver el desarrollo, conclusión y cierre. Veamos el tema, el tema es tablas dinámicas en Excel, ¿Sí? Vaya, en este caso, eh, lo mencioné en el grupo de de la tarde, ¿Verdad? Eh, yo sé que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes, eh, ingresaron a este curso para conocer un poco más sobre este tema, ¿Verdad? Sobre el tema de tablas dinámicas en Excel. Entonces, eh, comentarles nada más, ¿Verdad? De que por ahí vamos a tener más adelante un curso, ¿Verdad? Que es fuera de, es después del avanzado, ¿Verdad? Que se va a llamar, o que se llama, mejor dicho, ya está, tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel, ¿Sí? Se está ahorita en proceso de confección de ese curso, ¿Verdad? Así que vamos a, a, vamos a estar pendientes ahí, ¿Verdad? Para invitarlos una vez que ya lleguemos, ya lo tengamos, eh, finalizado y listo en la plataforma, ¿Verdad? Entonces, eh, en ese curso se va a hablar ampliamente de las tablas dinámicas y de los gráficos dinámicos, ¿Verdad? Así que, esperemos llegado el momento, pues, haya oportunidad de que ustedes participen. El objetivo de la sesión diecisiete es implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente, ¿Sí? Eso ya, ya fuera de la creación de tablas, eh, en Excel, ¿Verdad? O sea, si yo hago un procedimiento de creación de tablas, ustedes eso ya lo tienen que manejar, ¿Verdad? ¿Sí? Así que comenzamos. Una tabla dinámica es un resumen de datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño, ¿Sí? Esos datos resumidos pueden tener cálculos de suma, de contar, de promedio o algunos otros tipos de cálculo que se pueden obtener automáticamente el momento de de agrupar los datos de origen, ¿Sí? Vamos a recordar un término que vimos el día de ayer o en un tema anterior, mejor dicho, la tabla que contiene los datos, ¿Verdad? Le vamos a llamar aquí en tablas dinámicas, le vamos a llamar tabla origen, ¿Sí? Estamos, tabla origen, ¿Por qué se le va a llamar así? Porque es de donde dependen toda la información que nosotros vamos a configurar en la tabla dinámica, ¿Sí? Ahora bien, ¿Cuándo hay que usar una tabla dinámica? Bueno, primeramente hay que familiarizarnos, ¿Verdad? con los pasos, la creación y todo esto, puesto que el uso más importante que se le da es en la creación de reportes. Aunque podríamos decir que no hay nada de malo en que nosotros usemos este tipo de de reportes, pero tienen algunas desventajas, ¿Verdad? Por lo menos cuando las hacemos de forma manual, estas quedan fijas, ¿Sí? Entonces, pero con las tablas dinámicas no va a ser así. Imagínese, vamos a plantear la situación acá, dice, imagínese que en la eh hemos creado un reporte que resume las ventas de una empresa en las diferentes regiones del país. Enseguida me dicen, mire, pero también queremos que nos cree un reporte donde se muestran las ventas de cada producto de cada región del país. Y si aún así no están cansados, nos dicen, y mire, y también queremos que nos cree un tercer reporte donde se puedan visualizar las ventas de cada producto, pero en cada ciudad del país en lugar de la región. Y usted viene y dice, santo Dios, y aquí como, como hago, ¿Verdad? Bajamos a todos los ángeles y santos del cielo porque me han pedido casi prácticamente lo que es el trabajo de tres informes, ¿Sí? Aunque cada uno de los reportes está basado en los mismos datos, deberemos invertir el tiempo necesario para crear cada uno de los tres escenarios que me han solicitado. Fíjense. ¿Cómo ven ese trabajo? Imagínese, Gloria, que a usted su jefe le dice Parantier, ¿Verdad? El reporte de ventas de la empresa con las diferentes regiones. El reporte donde se encuentran las ventas de cada producto en cada región del país. Y el tercero, ¿Verdad? El reporte donde se puedan ver las ventas de cada producto, pero en cada ciudad del país en lugar de la región. ¿Sí? ¿Qué haría usted? A ver. ¿Qué harían ustedes? Pedirle más tiempo al jefe. Correr con la información. Correcto, ¿Verdad? Una de las cosas que vamos a tratar de ver ahí es la información que vamos a utilizar. Entonces, ¿Cómo crear una tabla dinámica en Excel? En las tablas dinámicas, como lo dijimos, son una poderosa herramienta, ¿Verdad? Que tiene muchas, pero muchas utilidades cuando de analizar datos se refiere. Entonces, la creación de una tabla, como les digo, crearla es sencillo. Ahora, lo importante, ¿Cuál? ¿Qué sería ahí? Las configuraciones. ¿Sí? ¿Qué configuraciones son las que nosotros vamos a hacer para sacarle el mayor provecho? ¿Verdad? Karen, bienvenida. Sí. El mayor provecho. ¿Ok? Ahora bien. Preparación para crear una tabla dinámica. Primero hay que tener en cuenta que, eh, como poder, como una poderosa herramienta que tenemos. Debemos de revisar los datos origen, ¿Verdad? Sí. Nuestra tabla origen. La creación de la tabla dinámica es un proceso bien sencillo. Pero nosotros debemos de saber todos los detalles que conlleva el proceso para que le saquemos el mayor provecho. Muy bien, Roxana. Entonces, vean acá, por favor, tenemos esta tabla, ¿Sí? Eh, no sé, alguien me podría decir, eh, cómo la interpreta o para ustedes qué refleja esta serie de datos para usted. Le voy a dar un minuto, revísenla y me, y me, y me dicen. ¿Ok? ¿Qué, qué información les arroja? Así, visualmente. ¿Qué información les arroja? ¿Qué información les arroja? ¿Qué información les arroja? Muy bien, veamos. Don Carlos Sigarán está por ahí. ¿Qué nos podría decir de la tabla que tenemos acá en la pantalla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Es una tabla que me da código de vendedor, nombre de vendedor. Esta fecha no es, creo que es la fecha de la venta. La, la marca de, de, de celulares, marca de celulares, modelo y el monto de la venta. Muy bien, sí, ¿Verdad? Vamos a ver si podemos importar este valor. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Me voy a traer esta tabla como imagen, ¿Verdad? Sí. ¿Sabían ustedes que ya se puede importar de una, a Excel, una imagen de datos? ¿Sabían eso? En YouTube medio, medio vi un video, pero no lo, no lo he visto, solo vi él. Ok, vamos, vamos a venir aquí a datos. Veamos en otras fuentes. Ah, quiero ver si no, si, si me han cambiado a mí, mi Excel, porque veamos datos desde un archivo. Si me han cambiado mis opciones. Veamos desde la web. Sí, ya lo he hecho. Desde un archivo. Veamos. Sí, porque no está en fórmulas. Sí, tiene que ser aquí en datos. Desde la web ya lo he hecho. Sí, me carga y puedo jalarla desde ahí. Veamos desde un archivo. Me voy a venir a escritorio. No hay imagen, no está. Captura. Captura. Lo voy a dar todos. Vamos a ver. Aquí está importar. Vamos a ver. Creo que aquí no va a funcionar. Importar. No. Permítame. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mostrar consulta de tres fuentes. Aquí tendría que estar. ¿Verdad? Porque así se puede importar. Y los datos. De esta tabla. Miren. Sí. Podemos. Si lo pudiéramos sacar. No sé acá. ¿Verdad? Vamos a copiar. Bueno, lo voy a copiar. Yo se lo voy a pasar. Sí. De las 100 a las 120. Ah. Vamos. Se ve relleno. No me pasé. Aquí. Sí. Luis. Josefa. Carmen. Manuel. Pedro. Guada. Guadalupe. Pedro. Luis. Francisco. Guadalupe. Francisco. Pedro. Francisco. Carmen. Carmen. Guadalupe. Antonio. Guadalupe. Perdón. Oye. En la 1017 era. Me equivoqué. ¿Verdad? Trece. Sí, me equivoqué. Permítanme. Teresa. Luis. Roseta. Carmen. Manuel. Pedro. Pedro. Guadalupe. Pedro. Luis. Francisco. Guadalupe. Buenas noches. En la 112. Me equivoqué. Sí. Pedro. Francisco. Carmen. Ahí estoy bien. Carmen. Carmen. Guadalupe. 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 Y Josefa. Ahí estamos. Ahí estamos. Las fechas. Uno. Del uno. Veinte. Veinte. Ahí estamos. En tres. Son tres. Correcto. De ahí. Dos del uno. Aquí vamos a copiar relleno. Copiar celdas. Luego. El del dos solo es uno. El del tres. Sí. Son dos. Son dos. Ok. De ahí del cuatro son dos. Son dos también. Ok. Cinco. Seis. Siete. Son dos. Siete son dos. Ocho es uno. Ajá. Nueve. Diez son dos. Diez son dos. Once son dos. Ah, perdón, perdón. Diez son dos, ¿verdad? Sí. Sí. Once. Son dos. Veamos. De ahí. Doce. Son dos. Ok. Y trece. Ok. Estamos. Gracias. Bueno. No. Entonces aquí vamos a Huawei. Samsung. Samsung otra vez. Google. Motorola. Samsung. CTE. Apple. CTE. Ciaomi. Ciaomi. Apple. Motorola. Motorola. Ah. Motorola. Motorola otra vez. Sí. Después de Samsung. Ajá. Ajá. De ahí dos veces Samsung. Ajá. Dos veces Motorola. Huawei y Google, ¿verdad? Google. Ajá. Muy bien. Luego vamos a Huawei. P40. P40 Pro. Dos cincuenta y seis GB. Dos cincuenta y seis GB. Dos cincuenta y seis GB GB. Galaxy. S20. 128 GB. Ajá. Y de ahí Samsung Galaxy. Es el mismo, solo que es A71, ¿verdad? A71. Ajá. Sí. Y el otro es Google. Ajá. Ajá. Excel cinco. Excel cinco. Motorola. One Fusion Plus. Plus. 128 GB. Ajá. Este Samsung, creo que es. Es igual que el de arriba. A71. Ajá. ZTE Blade. Sí. A5. 64 GB. El otro es Apple. iPhone. iPhone 12. Ajá. Doscientos cincuenta y seis GB. Gigabytes. El otro es ZTE. Ajá. Vlade. Ajá. B20. Sí. Smart. Ajá. 128 G. Ok. 128 GB. No, solo G tiene. Ajá. Ah, bueno. C-O-A. C-O-A-O-M-I. A-O-M-I. El Poco. Poco X-3. Ajá. 128 GB. Ok. El otro es Apple. Ajá. iPhone. Sí. S-E. Ajá. 128 GB. Ok. El otro es Motorola. E-D-G. Ace. Ajá. Ajá. 128 GB. Ok. El otro es Samsung Galaxy S20. Ajá. 128 GB. 128 GB. Así ya lo teníamos, ¿verdad? Ajá. Motorola Edge. ¿De cuánto? 120. Ajá. 128 GB. Huawei. Huawei. Es Mate 30 Pro. 256. 256 GB. Ajá. Ajá. El otro es Samsung Galaxy. Ajá. Z. Z. F. Flip. Ajá. Sí. 256 GB. Sí. El otro es Samsung Galaxy. Samsung Galaxy. A-71. Ya lo teníamos. 128. Ajá. Sí. Ajá. Motorola Moto G9. Ese era buen teléfono. El Plus. Plus. 128 GB. Ajá. Luego tenemos Motorola. Es. Ajá. Lo mismo. Huawei Mate. Pro. Mate 30 Pro. 256. Ahí está. Google Pixel. Ahí estamos. Ajá. Vamos a terminar con los precios. Y ya les mando la, la, la tablita. Sí. Ok. Si gusta le dicto. Sí, ahorita con los números. 83. 18.900. Ajá. Quiero ver. Son pesos mexicanos. 59. 59. 65. Ajá. 83.49. Sí. 28.99. 28. Ajá. 2.899. Ajá. 26.999. Ajá. El otro es 39.54. Sí. 59.44. Ajá. 11.999. Ok. 15.115. Ajá. 18.499. Ajá. 15.115. 17.999. Ajá. 19.900. Sí. Ajá. 8.349. Sí. 7.499. Ok. 15.115. 17.999. Y 19.999. Y 19.999, ¿verdad? Sí. Muy bien. Les mando ahorita el archivo. ¿Verdad? Le vamos a dar escritorio. Excel intermedio. Ejercicios. Es el 17. B. Sí. Sí. Muy bien. Ahorita les mando el archivo. Vaya. En este caso, en el, en el caso del archivo este, como les digo, es solamente para que veamos cómo, cómo va, cómo se va haciendo, ¿verdad? Ahí lo pueden descargar. ¿Me avisan? Si pudiera mandarlo por WhatsApp, por favor. Permítame. Disculpe. Sí, aquí se me complica porque tengo que abrir el navegador. Permítame. Ya lo, lo vamos a compartir los que tenemos acceso al navegador en el, del WhatsApp en el navegador. Hágame el favor, pero no lo vayan a abrir si, o sea, no lo vayan a abrir o quieran compartir porque le va a dar error a la compañera. Ok, tienen que mandarlo antes de abrirlo. Solo lo descargan. Exacto, así es. Gracias ahí al compañero. Gracias. Muy bien. Bueno, bueno, digamos, ya tenemos ahí esa, ese documento, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Vamos a seguir entonces con la presentación. Bueno, entonces tenemos esta tabla y obviamente lo que vamos a hacer es convertirla en una tabla dinámica. Yo lo que haría, lo que voy a hacer primero, mejor dicho, es convertirla en tabla para empezar. ¿Sí? Control Q. Revisamos que esté bien el, la selección y le damos a aceptar. Miren, ¿sí? Esto me va a ayudar mucho a mí, ¿ok? Para coordinar un poco lo, esto y otra cosa. Esto que está acá es dinero, ¿verdad? ¿Sí? Yo quizás lo pasaría a, 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 a valor en dólares del Salvador, pero porque está en pesos mexicanos. ¿Sí? Creo que si el Huawei P40 en, aquí, aquí andaría costando como unos, que, como unos, porque 18 mil es, son, son pesos mexicanos los que están. Bueno, acá estaríamos hablando como de unos, que, el P40 que tenía algo de relevancia hace unos 5 o 6 años, ¿verdad? Y ahora no sé ni por dónde va ese Huawei, si es que todavía lo están, lo están haciendo. Bueno, lo vamos a dejar ahí, no nos vamos a complicar. Vamos a hacer de cuenta y caso que es otra moneda, es, bueno, que realmente es otra moneda. Claro, muy bien. Entonces, vamos a ir, dice, clic en origen, perdón, en la celda y luego nos vamos a venir a la pestaña insertar y luego en tabla dinámica. Fíjense bien, seleccionando cualquier celda me vengo a insertar y aquí tengo dos opciones, tabla dinámica y tabla dinámica recomendada. Vamos a usar las dos, ¿verdad? En este vamos a usarlo, vamos a hacerlo con tabla dinámica, ¿ok? Traigo dos archivos de ejercicio, así que tenemos para estar jugando toda la hora, ¿ok? Y ya les voy a decir cuál es el que van a hacer de tarea, ¿sí? Entonces venimos acá y le damos aquí, miren. Cuando le damos acá, nótese que solamente selecciona, ¿sí? Los datos, no los encabezados, se fijan. Ahora, ¿dónde queremos la tabla dinámica? La vamos a agregar ahorita en una hoja de cálculo nueva, miren, ¿sí? Entonces aquí hay una sola hoja, me va a insertar una segunda hoja, veamos. Miren, y aquí está. Y ya creamos la tabla dinámica, miren, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, profe, pero ahí no veo datos, me van a decir ustedes. ¿Verdad que sí, María Lidia? Sí, una pregunta, porque cuando le doy enter, afuera de los, no sé cómo decirle, comando, donde está la fila y los recuadros. ¿Esto? Se me... ¿Aquí? No, en la otra, en la otra... ¿Aquí? Sí. Cuando da clic afuera, ¿qué pasa? Sí, se me borra esto. ¿Esto de aquí de la derecha? Ajá. Vaya, eso voy a explicar ahorita. Esto que ustedes están viendo, ¿sí? Lo que ustedes están viendo acá, es el área de la tabla dinámica. Entonces, para visualizar el panel, deben estar dentro de los límites. Si ustedes dan clic fuera, es como que se estuvieran saliendo de la tabla dinámica. Entonces, para volver a ver el panel, tiene que darle clic acá adentro. ¿Ya? Ah, ya. Ajá. Ok. Muy bien. Pero hacía una pregunta. Bueno, yo ya hice la tabla dinámica. ¿Pero qué pasa? ¿O qué le falta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Gloria? Los datos. La forma de la tabla. Exacto. La... A eso le vamos a llamar configuración de los campos de tabla dinámica. ¿Sí? Vaya. ¿Pero qué campos tenemos? Ah, mira. Aquí están. Mira. Tenemos orden, vendedor, fecha, marca, modelo y total. Entonces, aquí con esos seis campos, nosotros tenemos acceso a ciertas, muchas o varias combinaciones de configuración. ¿Sí? Voy a hacer una sencilla y como les digo, esta forma que la estoy haciendo aquí es a prueba y error. Lo advierto, ¿sí? Póngame mucha atención antes de hacer, antes de que usted haga su primera prueba. Mira. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno. Voy a ver cuántos vendedores me lista. Entonces lo voy a poner en lista. Miren. Si lo pongo aquí. Ah, miren, me lista. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve vendedores. ¿Sí? ¿Y cuántos productos son? Ah, entonces lo voy a poner. Eh, modelo. No, marca, perdón. Dentro de columnas. Y de marcas tenemos Apple, Google, Huawei, Motorola, Samsung, Xiaomi y ZTE. Ok. Ah, ok. Y para tener los valores. Ah, bueno. Voy a pasar modelo. Fíjense bien. Primero. Voy a pasar modelo a valores. ¿Y qué me coloco ahí? Ah. Excel entendió que como modelo no lleva un factor económico, digámoslo así. Me pone unidades. Ah, miren. De iPhone, de Apple, se vendieron dos. ¿Quiénes lo vendieron? Uno lo vendió Guadalupe y el otro lo vendió Pedro. ¿Sí? Miren, ¿por qué les digo? Porque Carmen aquí, ¿qué vendió? Vendió dos Samsung, miren. Pero de la marca, no sabemos qué modelo. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y le pongo aquí? ¿Verdad? Modelo en columna. Pero este está arriba, está abajo. Y si lo pongo arriba, ¿vean? Entonces, no me parece mucho cómo está la cosa acá, ¿verdad? Porque le tendría que poner total acá. Y aquí están las ventas totales. Pero no me gusta cómo se está viendo porque se ve muy, miren. Muy extensa la tabla. No me conviene acá. Entonces, vamos a retirar todo otra vez. ¿Sí? Pero ahora voy a pasar vendedor a columna. Miren. ¿Sí? Y esto es lo que ha vendido en total. Antonio, Carmen, Francisco, Guadalupe, Josefa, Luis, Miguel, Manuel, Pedro y Teresa. Ahora bien, veamos qué marca han vendido. Ahí está, miren. ¿Sí? Pero ahora veamos qué modelo. Y ahí está la tabla que buscábamos. O que se asemeja a lo que mentalmente yo quería. Quería ver, ¿sí? Por marca. Sí, aquí tenemos dos, miren. Aquí tenemos otros dos. Aquí tenemos tres. Aquí tenemos tres marcas. Tres modelos diferentes. Del Xiaomi tenemos uno. Del ZTE tenemos dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Y eso que todavía no ha tocado fechas. ¿Sí? ¿Sí? Y vean. Voy a pasar fecha. Ojo, voy a pasar fecha a filtros. Y no me hizo ningún cambio, miren. Vamos a hacer algo aquí. Póndame atención. Voy a seleccionar todo porque esto es dinero. Pero, ¿sí? Miren. Vean cómo se ve la tabla. Pero, ¿se recuerdan que puse fecha aquí en filtros? Vean lo que sucede cuando yo cambio aquí. Aquí dice fecha. Todas. Ah, mira. Aquí están todas las fechas en que se vendió, miren. Vamos a ver las que se vendieron el primero del primero del 2020. Eso fue lo que se vendió el primero, miren. Lo que se vende el último que tienen acá, que es el 13. Fue eso, miren. Bien poquito. ¿Sí? También puedo seleccionar márgenes de fecha. Aquí ve. Seleccionar varios elementos, miren. ¿Sí? Quito todo y digo, del primero al cinco. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que se... ¿Qué fue lo que se vendió? Y ahí está, miren. Está filtrando. De iPhone se vendió esto, nada más. De Google solo esto. De Huawei esto. De Motorola esto. De Samsung se vendieron. Uno lo vendió Josefa y el otro lo vendió Pedro y se vendieron dos. Y de Samsung Galaxy el otro, Luis vendió uno. Del ZTE se vendió uno. Y del ZTE Blade se vendió otro. ¿Sí? Estamos. Vaya. Miren cómo tengo yo acá la configuración. ¿Sí? En filtros puse fecha. Lo aleé desde aquí hasta acá. Luego en vendedor puse... Puse en columnas, perdón. Puse vendedor, miren. En filas tengo dos campos. El primero es marca y el segundo es modelo. Pero miren cómo está. ¿Qué tal si yo pasara modelo para arriba de marca? Veamos lo que sucede. Miren la tabla. Miren. Ahora es por modelo. Mira. Y luego la marca. ¿Vean? ¿Sí? El modelo fue este. Ah, pero aquí acordémonos que son cinco fechas. ¿Sí? ¿Qué tal si es todas? Miren. Aquí están todos los modelos. Miren. Uno, dos, tres. Los primeros dos son de Apple. Google, uno. Huawei tenemos uno, dos. De Motorola tenemos uno, dos y tres. De Samsung tenemos uno, dos, tres. De Xiaomi tenemos uno. De ZTE tenemos uno, dos. Miren. Voy a agregar. Me voy a ir a la tabla de origen, miren. Y me voy a ir aquí y le voy a decir 121. Y voy a ponerme a mí. Carlos. Yo vendí el 14 del 1 del 20. Miren. También vendí un. La marca es. Permítanme. ¿Dónde está? Un Xiaomi. Yo he vendido. Yo soy vendedor de Xiaomi. Y he vendido el. Not 11 Pro. ¿Sí? De 128 gigabytes. Lo vendí en. Ocho mil novecientos noventa y nueve. ¿Sí? Pero no solamente vendí eso. Miren. Vendí. Un Motorola. Un Motorola Edge. Veamos. Vendí. Otro Xiaomi Note. ¿Sí? Y vendí un Samsung. Flip. ¿Sí? Todos en la misma fecha. ¿Sí? Y yo solito. Mira. ¿Sí? Y aquí vamos a continuar con una serie de rellenos. Mira. Ya tenemos 124 productos. Ahora. Si me voy a la tabla. ¿Qué pasó con el vendedor Carlos? ¿Está Carlos por acá? No. ¿Verdad que no está? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ha pasado ahí? Porque no se ha actualizado la tabla. Correcto. Correcto. Entonces, para eso debemos de irnos. Estando en la tabla dinámica. Nos vamos a analizar tabla dinámica. Y vean aquí donde dice datos. Dice. Actualizar. Mira. Le vamos a dar un clic. Y vean la tabla. Mira. Se agregó una nueva columna. ¿Ve? ¿Sí? Y. Acá están las ventas de Carlos. Carlos vendió un Motorola. Un Samsung. Y dos. Y. Bueno. ¿Cuántas notas fue que vendí al final? Veamos. Vendí dos. ¿Sí? Mira. Y ahí están. ¿Ven? Y fue el que más vendió. ¿Sí? Ahí están. ¿Vean? Entonces. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta tabla? ¿Tabla qué? Origen. Correcto. Tabla origen. ¿Verdad? Y. Tenemos esta configuración. Agreguen los campos. Por favor. Son estos. Del veinticuanto era. Del veintiuno. ¿Verdad? Ahí se los mando al chat de Zoom. Y se los mando al chat de WhatsApp también. Para que. Lo puedan revisar ahí. Preguntas hasta este momento. Y vean mi tabla dinámica. Pero ¿Cómo se ve mejor? Así no me gusta. Esta se ve demasiado amplia. ¿Verdad? Entonces voy a regresar a marca. Hacia arriba. Y voy a dejar modelo abajo. Mira. ¿Sí? Y vean lo bonito acá. Apple. Aquí. Yo le puedo dar clic. A este botoncito. Miren. Y me lo hace. Me lo compacta. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Me lo compacta todavía más. ¿Vean? Mira. Al final. Esta sería la tabla. ¿Vean? ¿Sí? Ok. Podemos expandir. Todos. Todos los campos. ¿Sí? O podemos. Permítame. O podemos. Contraer. Todo. ¿Ven? Miren. ¿Sí? Y agregamos al Xiaomi. Le agregamos otra. La Note 11 Pro. ¿Ve? Que no estaba. Preguntas hasta acá. Muy bien. Vamos a dejar. No sé si ya. Hicieron la. La práctica ahí en su. En su computadora. Los que. Tienen abierto Excel. Gloria. Hola. Todavía no. Todavía no. Vale. Hagámosla ahorita entonces. Le voy a. Le voy a aumentar aquí. Tamaño. Para que la vean bien. ¿Verdad? Y este. Le voy a mandar la captura. También al. Al grupo. Y a Zoom. Para que ustedes puedan ver. Cómo queda. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí va la captura. Vean. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Preguntas. Diego. Karen. Claudia. Claudia. Déjeme escondido. Señor. Ok. Ok. Ya lo está haciendo. Sí. Ok. Recuerden que. Tienen que tener. Habilitada la cámara. De ser posible. ¿Verdad? Por favor. Porque si no. Ok. Karen. Excelente. Alexander. ¿Cómo estamos? Linares. ¿Está por ahí? Preguntas. Francisco Mena. Dilcia. Diana. Jocelyn. Ok. Francisco. Juan Carlos. Carlos Fuentes. Isabel. Isabel. ¿Se encuentra en línea? Ok. Juan Carlos. Gracias. Gracias. Ok. Ilcia. Yo tengo una duda. Dígame. Cuando. Ya agregué el campo. A la tabla origen. Ajá. Cuando lo actualizo. Acá. No. No me llena automáticamente. El. El otro. El nuevo campo. ¿A dónde? ¿A dónde le está dando actualizar? Dígame. Dónde tengo la tabla dinámica. En la hoja 2. Ajá. Se viene la hoja 2. Analizar tabla dinámica. Actualizar todo. Revisa. Ahorita. Diego. Diga. Este mismo pasó lo mismo. Pero lo que ha de pasar es que ya tiene el filtro en las fechas. Entonces la última fecha no la está tomando en consideración. Ah. Muy bien. Es. Ahí hay que tener cuidado. Vean. Sí. Correcto. Podría ser que dejó activado lo de filtro. ¿Verdad? Revise eso. Muy bien. Roxana dice listo. Gloria. Todavía le falta. Sí. Ya estuvo. Muy bien. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otra tabla dinámica. Esto ya se puso bueno. ¿Verdad? Entonces venimos acá. Pero ahora vamos a hacerlo con tabla dinámica. Pero recomendada. ¿Sí? Entonces aquí hay algo que me llama mucho la atención. Y es el. La suma de total por vendedor. Mira. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Algo similar a lo que tenemos ahorita. Que es esto. La suma total. Por modelo. Por modelo. ¿Sí? Aquí me da algunos poquitos nada más. ¿Verdad? Pero voy a usar este que les acabo de mencionar. Suma de total por vendedor. ¿Lo ubicaron ustedes ahí? Suma de total por vendedor. Mira. Y le voy a dar a aceptar. ¿Vean? Ey. ¿Qué pasó? What's up, man? Ok. Bueno. Ni modo. Vean aquí. En la tabla. Me pone solamente vendedor. Y suma total. ¿Ve? En la configuración. Pero esta tabla no la quiero ahí. ¿Vean? Le vamos a dar lo siguiente. Le vamos a dar un clic. ¿Sí? Y acá donde dice. Analizar tabla dinámica. Aquí dice mover tabla dinámica. Miren. Le vamos a dar un clic. Y en una hoja existente. Nos vamos a regresar. A hoja dos. Pero hoy va a ser aquí abajo. Miren. Regresamos. Y le damos a aceptar. Miren. ¿Sí? Y esto es dinero. ¿Vean? ¿Sí? Es dinero. ¿Vean? Ok. Nos tiene que dar prácticamente esto. Miren. ¿Sí? Acá estamos bien. ¿Vean? Pero y si yo aquí hago, como les decía, un filtrado. Y solo quiero los primeros cinco días del mes. ¿Vean? Solamente me va a afectar este. No este. Miren. ¿Sí? Porque aquí lo único que podemos filtrar es por nombre. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. ¿Vean? Entonces aquí tengo ya por fechas. ¿Sí? Y ahora vuelve a estar normal. ¿Vean? Podemos tener varias tablas dinámicas colocadas. ¿Verdad? Estratégicamente para que se pueda ver toda la información y todo un ecosistema de actividades. Por ejemplo, aquí. ¿Qué tenemos? Marca y modelo por vendedor. ¿Sí? Marca y modelo por vendedor. Miren. ¿Sí? Vean acá. ¿Sí? No podemos completar la acción porque hay una tabla dinámica por debajo. ¿Sí? Aquí eso es lo único que hay que tener cuidado cuando esto se contraiga. Miren. ¿Sí? Expandir. Todo. Todo. Todavía no se puede. ¿Vean? Entonces solamente podemos expandir algunos. ¿Vean? ¿Sí? Hasta aquí creo que podemos. ¿Vean? Y aquí ya no se puede. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, ojo, hay que también prever eso cuando uno está haciendo esto. Más adelante, tal vez logramos hacer un mini dashboard con una tabla dinámica para que ustedes vean. ¿Sí? Un mini dashboard. No, no vamos a hacer nada sofisticado. Pero vean que sí podemos hacer la creación de varias tablas, ¿Verdad? Vaya, muy bien. Entonces, como lo hicimos, ¿Verdad? Se va a mostrar el cuadro de diálogo y vamos a colocarla así. Y esto que tenemos acá es a lo que le vamos a dar configuración. ¿Sí? Hay algo muy importante y es que en el punto en el que hemos creado la tabla se encuentra vacía. ¿Ok? Aquí está vacía. Entonces, bastará con que configuremos los campos que se van a mostrar en el informe. Dentro de este cuadrito, dentro de estos límites, reza una frase. Para generar un informe, elija los campos de la lista, de los campos de la tabla dinámica. Para que nosotros lo podamos realizar. Muy bien. Ahora les voy a compartir lo que vamos a trabajar, ¿Verdad? Ahora, hoy, ya les di el 17, hoy el 17B, hoy les voy a dar el 17. ¿Ok? ¿Sí? Descárguenlo, por favor. Y también les voy a dar un ejercicio. Ese es el que van a abrir ahorita. Y les voy a mandar uno que dice tarea, pero ese es por si quieren practicar. ¿Sí? Más sobre tabla dinámica. Entonces, abran el que dice ejercicio 17, participantes. Este lo voy a guardar. ¿Sí? Muy bien. Creo que tienen que ver esto. ¿Verdad que lo están viendo? Vaya, muy bien. Antes de todo, fíjense bien. Yo les voy anticipando. Vamos a obtener el total y la comisión. Y luego vamos a crear la tabla dinámica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, primero, para que sea más fácil, porque miren cuántos, cuántos datos son. Son 43. ¿Sí? Son 43 stock en bodega. ¿Sí? Entonces, me han pedido a mí que le dé el porcentaje de 3% por comisión. Y cuánto es el total que hay, digamoslo así, como en efectivo. ¿Verdad? Entonces, aquí, bien sencillo. Mire, vamos a convertir primero todo esto a tabla inteligente. Control, más. ¿Cuál es la combinación? Control, más. Q. Q. Y ahora le damos a aceptar y ya tenemos nuestra tabla inteligente. Ahora, basta con hacer estos dos para que todo lo demás se llene automáticamente. Mire. Igual esto por esto. Así de sencillo. Mire. Enter. Mire. Estamos. ¿Cómo obtenemos el total aquí? Cantidad por precio unitario. Mire. ¿Sí? Ahora, vamos acá en comisión. Igual. Ahora, al monto total, le vamos a aplicar el 3%, miren, por este valor. Y le vamos a poner, ¿qué? Para que lo podamos utilizar como elemento único. Una de dólares. Formato. Absoluta. Referencia absoluta. Mire. Le damos Enter y miren. Y ahí ya tenemos nuestra tabla llenita. Mire. Estamos. Muy bien. Esta semana también vamos a trabajar con capturas, ¿ok? Así que este es el ejercicio que les voy a pedir que trabajen en la, en el archivo de entrega de trabajo de esta semana. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les dije. Vamos a convertirla en. Tabla dinámica. Correcto. Miren. Insertar. Tabla dinámica. Y le vamos a dar nueva hoja. Mire. Sí. Y ya está listo. Preguntas. Ahorita les voy a pasar los, lo que vamos a hacer. Bueno, ya les voy a hacer la, por decirlo así, la demostración de esto. Y ya les voy a pasar. Y quiero ver. Hoy es 14, ¿verdad? Sí. Y les voy a pasar lo que ustedes estarían haciendo para posteriormente trabajar esto de acá. Sí. Quiero ver. Permítame. Muy bien. Yo creo que se los mandé. Ay, ya me acuerdo dónde los tengo. Permítame. Muy bien. Ahora que ya tenemos eso ahí. Les voy a. Voy a dónde lo mandé entonces. Bueno. Mi amor. Yo no lo, yo no lo copié. Vamos a ver entonces acá al otro archivo. Vaya, muy bien. Tenemos acá entonces, fíjense bien. Fecha, región, vendedor, artículo, cantidad, precio total, precio unitario total y comisión. Sí. Entonces vamos a configurarlo. Entonces vamos a ver cuántos hay y artículos, sí. Hay muchos artículos. Entonces vamos a cambiar, ¿sí? Vean. Sí. Lo hice así, ¿por qué? Porque me es más fácil, ¿verdad? Acomodar los elementos de, eh, de esto, ¿verdad? Entonces, luego vamos a colocar acá, fíjense bien, vamos a filtrar, lo podemos filtrar por fecha, ¿verdad? Y vamos a ver el total ahorita primero, ¿sí? Si colocamos comisión por debajo, ¿sí? O comisión por arriba. No. Vamos a quitar comisión. Nos vamos a quedar así, miren. ¿Sí? General ha personalizado. Vean, Julio vendió todos estos elementos, ¿vean? Esto, esto. Nosotros ya podemos ir viendo mucho más fácilmente y vemos el total que ha vendido. Creo que es el que más ha vendido, ¿verdad? Ah, no, no, no. El que más ha vendido fue Susana. Vean, ¿sí? Es el que más, la que más ha vendido, ¿ok? Pero noten cómo tenemos acá. Bueno, como les dije, por fecha, miren. Sí, tenemos acá todas o podemos poner por fecha del 6 al 10, por ejemplo. Veamos las ventas. Han sido esto. Miren, un millón trescientos treinta y tres mil quinientos, ¿sí? Y vean que la tabla, como les digo, se ajusta. Es igual a la que estábamos haciendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, para el ejercicio de hoy, ¿sí? Deberán de tomarle captura a esto y captura a esto. Quiero que, por favor, le tomen captura donde se vea la fecha, ¿ok? Y la hora, si es posible. Eso es importante. Entonces, la primera forma que van a capturar es esta. Miren. La primera. Ahí va la primera. Permítanme. No, 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 no. Es esta. Es esta. La primera es esta. Miren. Ahí va. ¿Ok? Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en filas. Veamos qué pasa si le ponemos, le ponemos cantidad. Vean. Vean. Ahora tenemos las cantidades. Se me hace algo más grande la tabla, pero fíjense bien que ahora tengo cantidades, ¿sí? Puedo ver el detalle, vean. Aquí se vendieron estas cantidades, miren. De borrador de tablero se vendieron 208 artículos, miren. Y aquí están las ventas de esos 208 elementos, ¿ven? ¿Sí? También lo podemos hacer por borradoras. Se vendieron 132, ¿sí? Miren. 132. De cartuchos de tinta se vendieron 42 nada más. Podemos aspirar el 87. En grapadoras se vendieron... Todas estas, escritorios para gerencia, estos, ¿verdad? Estamos viendo una cantidad de elementos de stock, ¿verdad? Que sumarían al final, fíjense bien. Tenemos perforadores, portalápices. Un recuento de 2031 artículos. Veamos. Cantidad. 2000... Ah, creo que me equivoqué, pero... 2121 es... Ah, pero veamos si tenemos fecha acá. Ah, están todas, es cierto. ¿Sí? Tal vez en alguna me equivoqué, me equivoqué por ahí. ¿Sí? 2031, sí. Ok. O no le di actual... No, 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 sí está le di actualizar, ¿verdad? Vaya, miren. Entonces, aquí tenemos ya artículo y cantidad. Y si le agrego comisión acá por debajo, ¿sí? Vamos a quitar cantidad. ¿Sí? Vean cómo se me hace. Tengo la suma total y la suma de la comisión. ¿Sí? Imagínense. Si hacemos un cambio... Es que se va a ver bien grande. Vendedor artículo. Y ahora sí le ponemos el valor por comisión. ¿Sí? Ah, siempre se mira igual. Creo que se mira mejor así. ¿Verdad? Vean. Sale un poquito más larga la tabla, pero... Tenemos todos los datos que necesitamos. Necesitamos. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Tenemos el total, la suma total y las sumas totales de comisión. ¿Sí? Esta sería la segunda configuración que van a hacer. Miren. Voy a guardar esta. Les voy a tomar captura. ¿Sí? Se los estoy mandando ahí al chat de... De Zoom. Alguien que me haga el favor de mandarlo al chat de... De WhatsApp, por favor. ¿Sí? Y con eso, eso sería todo lo que tendría que entregar para el ejercicio 17 del día de hoy. Solo capturas. ¿Ok? ¿Estamos? Así que inténtenlo hacer ustedes. Y por ahí les he dejado, ¿verdad? Y un ejercicio que se llama tarea, pero no es tarea. Ese es para que ustedes practiquen. Igual se los estoy dando porque van a ser nuestros insumos para mañana también. Así que se los estoy dando de una sola vez. ¿Estamos? Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya está medio atrás. Me atrasé por acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? Damas y caballeros. El que vamos a hacer es el segundo, ¿verdad? Correcto. La tarea. Exacto. Ese es el que van a hacer. Y ahí les mandé las dos capturas de las dos configuraciones que ustedes van a realizar. Ok. Muy bien. Voy a tomar captura de la asistencia, por favor. Habemos veinticuatro. Más los dispositivos que se complican ahí, ¿verdad? Vamos. Muy bien. Uno, dos y tres. Perdón, perdón, perdón. Diga. Tengo problemas con la cámara, fíjese. No, no hay problema. Ahí no hay problema. No se preocupe. Basta con que... ¿Verdad? Bueno, gracias. Bueno, así que quedamos hasta ahí, ¿verdad? Les pido de favor que por favor trabajen con los laboratorios si pueden desde ya, ¿verdad? Para evitar que el día jueves estemos corriendo ahí, ¿verdad? Con todos los ejercicios, las tareas y los laboratorios y el examen final. ¿Verdad? Así que les agradezco mucho su participación y existencia. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones y feliz noche para todos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.